Presidente Petro compartió fuerte mensaje contra Catherine Jubinam por alertar crisis en el ICTEX. Por eso llora. La publicación que se hizo en X ataca a la congresista, señalándola de ser una nueva generación de derecha en el país. Este jueves 21 de noviembre, el presidente Gustavo Petro reposteó un mensaje que se publicó en la Plataforma X, en el que se registró un fuerte ataque en contra de la representante a la Cámara, Catherine Jubinam. La publicación es en respuesta a una serie de alertas que prendió la congresista de la Alianza Verde, al advertir sobre una crisis en el ICTEX por un mal manejo que se le estaría dando desde el gobierno de esa entidad adscrita al Ministerio de Educación. Jubinam, en una declaración que dio en el Congreso expresó que lo que está pasando en el ICTEX es una clara muestra de una especie de traición a los jóvenes, desde la administración Petro, la cual prometió enfocar sus políticas públicas para esa comunidad. Definitivamente el gobierno primero está mintiendo. Segundo, el ministro Daniel Rojas no entiende el sector de educación. Y tercero, por cuenta de una malcarencia ideológica en contra del ICTEX. Están dejando colgados en el aire a cerca de 200.000 estudiantes actuales, comprometiendo la posibilidad de 60.000 estudiantes futuros. Y también me temo que esto es violencia económica, señaló Jubinam en la célula legislativa. Además, Jubinam indicó que la estrategia del gobierno de Marchita del ICTEX es violencia psicológica contra una juventud, cuya mayor preocupación es cómo va a lograr estudiar y cómo va a lograr hacerse un futuro. Así que, presidente Petro, lo que usted está haciendo tiene profundas implicaciones éticas y morales y esto traiciona a los jóvenes. Y se les dice de todo lo que ustedes dijeron en cuanto a educación. Y era que iban a ampliar a 500.000 cupos la educación superior. Con esta decisión de Tajo, lo que está haciendo es cerrar 200.000 cupos, dijo Caterine Jubinam. Por esa declaración, Petro compartió un agresivo mensaje contra la congresista Jubinam, el cual señala, Arroba Caterine Jubinam hace parte de esa nueva generación de derecha, que le da pena decir lo que es. A ella no le indigna que se desfinancie la educación pública, sino que se reduzca la transferencia de dineros públicos a entes privados. Por eso llora, por los recortes al leonino ICTEX. Sobre el tema del ICTEX, está en el ojo el huracán Daniel Rojas, ministro de Educación, a quien se le ha criticado por no hacerle frente a la crisis de las días que hace parte de esa cartera. El funcionario se ha lavado las manos, según lo han advertido varios sectores políticos.